Yo era tu hambre y tu mi ser Fui tu pasado y perdidamente A tu lado y con tu voz en mi mente Me enamoré Yo era tu alma y tu mi Dios Otro momento, otro esplendor Un tiempo en el que nuestro amor Nació y vivió Para morir Como los días fallecen con la luna Y yo celebro sin tristeza la fortuna Detenerte esta tarde junto a mí Fuimos y somos y serán Noches en vela esperando amar Un tiempo en el que nuestro amor Nació y vivió Para morir Como los días fallecen con la luna Y yo celebro sin tristeza la fortuna Detenerte esta tarde junto a mí Para morir Para morir La fortuna de tenerte esta tarde La fortuna de tenerte esta tarde La fortuna de tenerte esta tarde Junto a la fortuna de tenerte La fortuna de tenerte esta tarde La fortuna de tenerte esta tarde La fortuna de tenerte esta tarde